La primera actuación como gorda, como importante que yo tuve, me contrató un chico para actuar en un pueblo del norte de Cáceres. Y yo estaba con este chico, se llama Luis, y mi amiga Ana, y de repente digo, ¡guau, cuidado, que viene el borracho del pueblo! Empecé a descojonar y dice, ¿qué es el alcalde? Digo, no lo puedo creer. Que ella con la puerta cerrada del bar olía a tintorro, te lo juro. Toda la camisa abierta, venía un lado metido por otro, o sea, venía a pedo. Y de repente se sube este señor y dice, bueno, que va a haber una actuación de, ¿cómo te llamas? Se lo digo y lo repite mal, dice, ¡de Sandra! Venga, que va a hacer, te lo juro, ¿qué va a hacer? Y yo, me subo, este señor se baja, y de repente habían brotado como níscalos por tres o cuatro parejas de abuelines. Yo veía que estaban llegando a la plaza un grupito de chavales, y serían como seis o siete, y venían para acá. Entonces dije, Dios mío, estos los tengo que acercar. Total, y dije, ¡vení, vení! Bueno, empecé, la luz empezaba a ir, y lo único que te iluminaba eran las cuatro farolas de la plaza. Y en ese momento, cuando dices, no puedo empezar peor, ¡sí! No desafíes a la verdad y al destino. Aparece un señor que sale de otro bar, borracho, borracho, total, y empieza, ¡pero cállate! Que para empelotarse no hace falta hablar. Yo recuerdo perfectamente que iba con una camiseta blanca normal y un pantalón negro vaquero. Y le dije, ¿pero usted piensa que yo con este cuerpo escombro he venido aquí a empelotarme? Deje de beber. E intenté suavizarlo, pero claro, que yo le contestase, que una niña le contestara, le sentó mal y dijo, ¡a ver, niñata, como tú! Y empezó a insultarme. Si yo ahora te digo todo lo que me dijo, tendrías que poner un pi, 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 todo el rato. Entonces en ese momento el alcalde dijo, Toki, lo tengo que salvar yo. Entonces le cogió, le voy a llamar a Braulio, no sé cómo se llamaba, ¡vamos Braulio! Y se fue para allá, el alcalde llevándose a Braulio por ahí y Braulio muriendo con las botas puestas. Insultando hasta el último momento. Y tú dices, ¿acabaste la actuación? A mí me dijeron, tienes que hacer 45 minutos. Pues estuve 1 hora y cuarto y con los 5 chavales de jovencitos, me lo pasé muy bien, y con los abuelos también. ¿Acabas y vas entera a tu casa? No, un poquito lloras. Y dices, ¿para qué dejen mi medicina? Yo me quedé en el medio de estos. Yo me quedé en el medio de estos.